Música Hermano Puertas, por más que me esfuerzo e intento, no puedo concentrarme en las cosas de Dios. Oración y lectura de la palabra. ¿Qué debo hacer? Ayunar. Ayune siete días en la presencia del Señor. Con ese propósito específico, el demonio te está robando la atención. La Biblia dice que con ayuno y oración no hay problema sin solución. Este género con nada puede salir, sino con oración y ayuno.